Noventa milla, tú la tenés aquí, no hay raca, boy, el chulo. Yo, niggas y represivo a la music, DJ Michael. El chulo, el chulo. Yo, niggas y represivo a la music, DJ Michael. No teme a la pilla, yo soy el martillo que saca esa puntilla. Estamos a noventa milla, estamos a noventa milla. Esto es huevo frito, no tortilla, tortilla. Yo no impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la de alante. Si no, que se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. Adonis, mira la amiguita de tu hueva, yo sé que ella se pega. Chulo, yo pongo la mía y que se forme pega, pega. Qué rico ella huepea. Yo impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la gana. Si no, que se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. Estamos a noventa milla de estas palotales, tía. Huevo frito, no tortilla, tortilla, tortilla. Yo pongo a esta muna, ya soy un loco, dice eso con pecho, yo toco en todo, pongo a esta muna y le doy saco. Esa es la fiesta que nos gusta a nosotros, chulo, dale por ti a ver una mujer, lo que ya tú sabes ya quién es. Conmigo, puta, en ella se enciende y acabarse, eso no lo sé. Yo impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la de alante. Si no te se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. A Doni, mira la amiguita de tu hueva, yo sé que ella se pega. Chulo, yo pongo la mía y que se forme pega, pega. Qué rico ella huepea. Yo impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la gana. Si no te se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. Estamos a noventa milla de estas palotales, tía. Huevo frito, no, tortilla, tortilla, tortilla. Hoy sí, que te voy a follar bastante, que tú eres una caraguán. Que tú no pares, follame, follame tus palestinas. Por arriba estoy con los monines, todavía hay preservativos. Empuje a meterle mucho, mucho más fuertes y ruedas. Yo soy el capitán musulman, mi gama sonando. Yo estoy impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la gana. Si no te se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. Adonis, mira la amiguita de tu hueva, yo sé que ella se pega. Chulo, yo pongo la mía y que se forme pega, pega. Qué rico ella huepea. Yo estoy impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la gana. Si no te se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. Estamos a 90 millas de estas palotales, tía. Huevo frito, no, tortilla, 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 tortilla. Chulo, yo canto pa' que reggaetonzúa, yo canto pa' que reggaetonzúa. Ay, yo canto pa' que reggaetonzúa, no pa' que me gata lo que me borra para Cuba. ¡Vamos! El chulo pa', ay, qué lindo. Adonis y represento, yo quiero a este mundo pegueo, pa' gastar los billetes ciegos. Ahora yo estoy impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la gana. Si no te se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. Adonis, mira la amiguita de tu hueva, yo sé que ella se pega. Chulo, yo pongo la mía y que ese formé pega-pega, qué rico ella va a pegar. Yo estoy impuesto cuál es tu drama, haz lo que tú quieras con lo que te dé la gana. Si no te se me comporta pa' afuera, tú tienes mucha calle pero te falta la cera. Estamos a 90 millas de estas palotales, tía. Huevo frito no, tortilla, tortilla, tortilla.